Fue exitoso el paso de la selección argentina de hockey sub 18 en el Panamericano desarrollado en Guadalajara, México, con la jugadora de la Universidad Victoria Miranda vistiendo los colores nacionales. El equipo dirigido por Juan Pacheco llegó como candidato y así lo demostró en la cancha. Siete triunfos en igual partido jugados, con 65 goles a favor y solo uno en contra. En la final venció a Uruguay por 4 a 0 y obtuvo el pase a los Juegos Olímpicos de la Juventud a disputarse en Buenos Aires en el mes de octubre. Miranda marcó ocho goles en la competencia y tras un balance del torneo. La verdad que fue un sueño hecho realidad vestir la cereza y blanca. A esta edad creo que no me lo esperaba y estoy muy contenta de haberlo logrado, pero bueno, lo importante es no conformarse y buscar mucho más. Fue un torneo que dentro de todo fue sensible, o sea, ahí hemos quedado un poco superiores, pero bueno, teníamos que demostrarlo dentro de la cancha, ¿no? Hace un año ya estábamos trabajando dos juntas, en realidad este grupo somos 16, pero para el panamericano se redujo la lista a nueve, así que bueno, ya ha sido bastante que veníamos trabajando con los chicos y obviamente con el cuerpo técnico. El torneo, que inició el lunes 12 y concluyó el último sábado, anticipó la modalidad de Hockey 5, que tendrá la competencia en Buenos Aires 2018. La jugadora de universidad explica las características de juego. En Hockey 5 la cancha se reduce, se ponen tablas en los costados para que la bocha nunca se vaya, se juegan cuatro jugadores de campo con una arquera y también se puede pegar de cualquier lado, porque el gol vale de cualquier lado que le pegue. Por ahí, más o menos en lo personal, creo que a mí me gusta mucho porque es muy dinámico, es muy entretenido para jugarlo, pero en cierto punto también tiene que estar muy bien físicamente y técnicamente, porque por ahí está uno o dos minutos y en esos dos minutos tiene que hacer todo bien, con la mayoría de las cosas. Con un sueño cumplido, la de vestir la camiseta de la selección y con un torneo ganado, Victoria Miranda seguirá, luego de un breve descanso, con la preparación y la experiencia de selección. Después de este Panamericano nos dieron tres o dos semanas de vacaciones y ya después de esto, arrancar todo el año hasta octubre, que son los Juegos Olímpicos de la Juventud. Van a ser a partir de abril más o menos, todas las semanas en Buenos Aires, de fin a jueves. ¡Ale cabrón! 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 ¡Ale cab